Antes de comenzar con este vídeo, primero te invito a que descargues Instagram o me sigas. Bien, te voy a dejar el link en la descripción, así como te lo comenté. ¡El link de la descripción! Bien, hola amigos, soy NickNiss de 56. Bueno, Discovery Kids es un canal para niños pequeños que tengan 5 o al menos 7 o 2 añitos. Bueno, te voy a comentar. Bueno, yo creo que la gente ya conoce un reto de ver, Discovery Kids a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana para desvelarse. Bueno, yo creo que ya he hablado de una parte del Valle Inquietante, una parte que mostró una imagen de una caricatura que no se conoce su origen. Pero bueno, me encontré un vídeo de YouTube de esa caricatura que se la dieron a las 2 de la mañana, muy rara. Y finaliza con algo que de verdad es bastante raro y no sé, pero ahí, acá está el vídeo. Bueno, así como te lo comenté, lo raro aquí es que el vídeo que yo te presente es un vídeo que ya es muy viejo y que en lugar de eso presentaron algo llamado Sack Strong, que es una serie de televisión de Discovery Kids que la cancelaron, no sé por qué motivos. Pero sí sé que Discovery Kids ya para hace tiempo tenía, no he pensado dar eso o puede ser algún cibernético, hackee o algo. Bueno, el punto aquí es que esa caricatura me empecé a investigar por internet y investigar y investigar y por fin la encontré y se llama Angry Kid, así como te lo comenté. Esa caricatura, solo el vídeo que tuviste ahorita, ese capítulo que tuviste ahorita está en YouTube, te lo voy a dejar en el link de la descripción, se llama Dark Side. Bueno, la caricatura cuenta con mucho esto, pero esa caricatura Angry Kid le van a dar en Adult Swing, pero como a nadie se les ocurrió, entonces eso. Entonces Cartoon Network, como ustedes saben, es propietario de Adult Swing. Originalmente le van a dar en MTV, porque de la caricatura a algunos niños les daba miedo, pero originalmente le van a dar en MTV. Lo raro aquí es que la caricatura se hace muy rara y el que grabó el vídeo tiene una hermana muy pequeña que ve Discovery Kids, así que eso. Entonces te quería comentar eso. Y antes de que vayamos al final con el vídeo, suscríbete a mi canal y no te pierdas nada de mi contenido. Si quieres comentar algo en la caja, los comentarios son mi Gmail, sígueme en Twitch, en Instagram, Omlet, Like, suscríbete, activa la caparita.